Hola chicas, buenos días, bueno habrá sitios que son más temprano, aquí un saludo a todos desde Santa Cruz de Tenerife Vamos a iniciar con las cartas, con los super chat que quedaron ayer pendientes, vale? Lo siento, pero ayer había una cantidad de chat y bueno, vamos a empezar Vamos por orden, ayer se terminó por orden y hoy se empieza por orden María Belén Torranzo Así que, apunten bien las cositas para que no se me equivoquen A ver, María Belén Torranzo Doñita, mi ex está empezando una relación, vale? Y vamos a tener un cierto amoroso, vamos a ver Si tu ex está empezando una relación, Nicolás, pero claro me lo preguntas, vale? Yo ahora me dirijo a ver las cartas que te salen Y si no, se vuelve a agotar el trabajo y se hace un amor, vale cariño? Vamos a salir Tú por eso no te preocupes, María Belén Torranzo, vale? Aquí vamos a ver lo que te salen las cartas, vale cariño? Porque a veces salen cartas a largo plazo y vemos confirmado todo lo que tenemos en las relaciones, vale? A ver, la primera carta que te sale es la carta de como una persona que está ahí en crisis Pero no eres tú ni él, aquí yo no lo veo con ninguna mujer, vale cariño? Aquí lo veo que está como malo, como que le va a amar, entiendes? Aquí tienes una sorpresa para ti, vale? Por eso me extraña que me digas que si está empezando una relación, vale? Esto no me lo preguntes por aquí, así no gastas dinero, vale? María Belén Torranzo Me lo pregunta por el Gmail, vale? Ya se los digo Aquí aparece la inspiración de él hacia ti, vale? No es un incierto amoroso, simplemente hay que... Mira, aquí te viene una alegría Te han nacido a la italiana, que a mí me encanta, entiendes? Tengo miles de tarro Y te viene una alegría con él, vale? Que es una gloria Vamos, yo solamente te voy a cambiar los trabajos, vale? Hacerte una... Una... Como una cosa diferente, vale? Ay, míralo aquí Viajando hacia ti, vale? Viajando hacia ti Tienes unas cartas maravillosas, aquí yo no veo Y Cupido, uuuuuh Están italianos son diferentes, hay que comprenderlas muy bien, vale? Pero aquí me hablan de no cosas inciertas Todo lo contrario, vale, cariño? Yo voy a empezar un proceso Una... Bueno, como una especie de chutito que se le da A la relación para que... Para que siga adelante Vamos a renovarte algunas cosas Y a volver a hacerte una relación María Belén Una limpieza totalmente gratuita A ti y a Nicolás, vale? María Belén Torranzo Un besito para ti Dios te bendiga Friblu Estoy en proceso Aparecí el desgraciado Ay, mira que bueno Pero muy enojado Bueno, suelen venir enojados No sé por qué Suelen venir enojados Eso hasta que se enfríen Eso hasta que se enfríen A ver, apareció el desgraciado Pero muy enojado Quiero saber Qué está pasando con él Y qué piensa sobre lo nuestro Vamos aquí a ver Cómo está la misión Porque a veces Ah no, sí Está perfecta Está perfectísima A ver, se está grabando Porque como estoy yo sola A veces parece una loca hablando A ver Friblu Friblu Vamos a ver Que nos aparece aquí Apareció el desgraciado Friblu Me alegro por ti Estás en proceso todavía O sea que Yo sé quién eres Y aunque esté muy enojado No te preocupes Que eso se le va a quitar ¿Vale? A ver, cariño Tú no te preocupes Por lo que piense de ti Y de cualquiera ¿Vale? Mira, él viene como un poco picado De atrás De cosas que le han dicho En secreto ¿Vale? Como críticas sobre ti ¿Vale? Ojo con esto Y él viene como muy negativo Porque no quiere creer Hay personas a tu alrededor Friblu Que él volvió Vale, pero vuelve por amor Pero le han hablado muy mal de ti Por eso es el enojo Gente mala Que no quería que se acercara a tu lado Tú sabrás Quien tienes a tu lado ¿Vale? Aquí Él viene tanteando Volviendo contigo ¿Vale? Como un zorro Para ver si tú le dices algo O algo malo A través De atrás De gente que te odia Aunque tú sabes que La gente es muy envidiosa Y a veces ni sabemos Que nos envidia Porque los buitres Aparecen por todos lados A ver Aquí lo tienes a él Con la carta del sol Aquí habrá Esto cambiará Hacia ti Aquí lo tienes Con el caballero El sol Una carta preciosa Una nueva reflexión De la vida Él ahora Habrá mucho diálogo Porque aquí hay como Traiciones ¿No? De gente O de cosas Que ha pasado Pero habla mucho diálogo ¿Vale? Cariño Mira Él te quiere Formar un hogar Para que esté todo Perfectamente bien ¿Vale? Cariño Aquí no se trata Aquí no se trata De buscar cosas malas Todo lo contrario Sino buscar cosas buenas ¿Vale? Cariño Fíjate lo que te digo O sea que sale Carta Fenomenal A ver Seguimos Paola Medina Hola doñita Estoy en proceso Volverá Doñita En algún momento Me ama Gracias Trujito Besos a todos Besos a ti Paola Medina Un besito para ti Si volverá Aquí la carta De la casa De Norman Te dice claramente ¿Vale? Paola Medina Que este caballero Que este caballero Volverá Volverá Tiene un sí Después de las tormentas Aparece la luz ¿Vale? Paola Medina O sea Que son cartas Muy La llave Tú tienes la llave De todo Paola Vas a tomar Tú las decisiones Cuando él venga Y te ama Verás tú Cómo cambiará Todo Todo Paola Medina Date cuenta Que ahora Eres tú Después de La tempestad Tiene la calma Y este hombre Está dispuesto A darlo todo Por ti ¿Vale? Cariño Es un sí Un sí Definitivo A ver Espera un momentito ¿Qué puedes hacer? Una cosita Muy bien Así no se me equivoca Marco los nombres Y voy poniendo Nombres por nombres ¿Sabes? Porque a veces Es un poco Latoso Estar buscando Los nombres Yo lo entiendo Pero Ayer Se Se registró Todo ¿Vale? Yo voy a ir poniendo Los nombres ¿Vale? Esperen un segundito Y aquí no se equivoca No nos equivocamos Y ustedes no tardan nada En ver Lo que es La El curso este De 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 los nombres ¿Vale? 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 Un segundito En hacer esto Pero va a ser mejor Para ustedes A la hora De leer De De leer las cartas Los copio Los dedos Y así ustedes No tardan tanto En mirar su Su nombre Vaya Fri Y Paola Medina Qué suerte Paola Paola Medina Que salieron Unas cartas Preciosas Así Y no Y no Estamos Mirando ¿Vale? Bueno pues Seguimos adelante Jenny En el rincón Hola doña bella ¿Qué sientes Gerard por mí? ¿Cuándo se va a declarar? Gracias Hola Jenny En el rincón Jenny En el rincón Celeste Me das un poquito De agua Mi amor De allí fuera Jenny En el rincón ¿Qué sientes Gerard Por mí? ¿Cuándo se me va a declarar? Vamos a ver Jenny En el rincón Aquí lo veo Pendiente Como que Gerard Aquí Nada Está caliente Porque saqué El vaso De la boca Y Gracias Mi amor Aquí llega A buscarte ¿Vale? Ha sido Un duro Una dura espera ¿Vale? En el rincón Pero ¿Qué sientes? Era parte De sentir Esas cosas Que se le clina Hacia ti ¿Vale? Quiere anclar Contigo ¿Entiendes? Se te va a declarar Yo no te puedo decir El tiempo ¿Vale? Cuando se te va a declarar La carta del mensaje De amor Viene más adelante Lo ves Aquí lo tienes a ver Mandando tu mensaje Poniéndote En comunicación Yo creo que será De aquí a final de año O a principios de enero ¿Eh? Ojo Yo creo que puede ser antes Porque yo a veces digo Que las cartas Las leo Ha sido un largo camino Por recorrer Y en el rincón Pero se consigue todo ¿Vale cariño? O sea que tú Tranquilita Porque aquí hay una declaración ¿Vale? Es un tío bastante tosudo ¡Ay! El arbolito ¡Qué bonito! ¡Ay! Mira Mejor imposible El amor Si te quiere ¿Qué siente? Pues amor Se te va a declarar Si a pesar de A pesar de todo lo que tú estás pasando con él ¿Vale? A pesar de las distancias A pesar de que tienes ganas de De estar con él ya Pero esto lo verás ¿Qué siente por ti? Amor En la última carta Y en la penúltima En la penúltima Y en la última Pensar de los enamorados Y en el arbolito ¿Vale? Son palabras ciertas A ver Hola Katy Canadá Hola bella It's very me habló Dice que jamás volverá a mí Y es muy filé Intimidando con otras Sin compromiso Algunos Algunos Sin compromiso Miente Las cartas Siento que todo estaba bien ¿Qué pasa? Estaremos A ver Katy Ya te digo Que si tú no la llamas ¿Para qué ella te está llamando A ti Diciéndote todas esas barbaridades? Porque tú me dijiste Que tú no la llamabas Ahora vamos a ver Lo que hay de cierto En todo eso ¿Vale? Porque a mí Que una persona me llame Para saber Que está intimidando Con otras personas Si no te quisiera No lo haría ¿Tú me entiendes? O para darte celos O para que esté jodida Todo el día ¿Entiendes? No lo entiendo Porque si tú no la llamas Katy, canada No hay razón De que esta señora Te llame ¿Entiendes? Además Me habló Te habla ahí a ti ¿Para qué te habla? Si no quiere nada contigo Según tú Y te lo vuelvo a repetir Y no me bajo del burro Katy, canada A ver Que tú lo digas Bueno, para que me llamas Para esta tontería Yo también tengo intimidad Con otras Para que veas Qué mal le va a sentar Agustes Aquí está ella Presente en todos tus movimientos El carro Algo que se aproxima Hacia ti Estamos hablando de ella ¿Vale? El juicio Dile tú lo mismo A ella Para que veas Cómo se le acaba Todo el rollo ¿Ves? Que no me salen cartas más Entre tú Y ella ¿Vale? A mí me podrás decir tú Lo que quieras ¿Vale? Si quieres Vete a otra Parrotista Pero aquí ella Como que lleva La fuerza de todo ¿Tú me entiendes? Son unas cartas Maravillosas de encuentro Lo que aquí Está haciendo Te está haciendo La 13-14 ¿Entiendes? En el sentido De que Como te está Como poniendo pruebas Aquí el grado De la fortuna Vuelve Nática nada Yo no te puedo decir Otra cosa Además Si es ella La que te habla Es un tema Dificilísimo De comprender Porque Si tú no quieres Una persona ¿Para qué coño La estás llamando? Es que no entra Dentro de la física Si yo no quiero Nada con una persona ¿Para qué narices Me llama? ¿Entiendes? Vamos a ver Mira La fuerza El camino ¿Entiendes? Ella está mal Ella con la vida Que tiene Está mal Muy mal Pero muy mal Y después Se presenta El barco Que es una casa Por su Hasta que ella No pase Esta fase Porque está mal Mal acompañada Mal Alimentada En el sentido Esto Va a venir Noticia Tú te enterarás Por alguna persona ¿Vale? Que esta mujer Que está llevando Una vida normal Y ella sigue Enamorada de ti Diga tú Lo que me quieras decir Si quieres Pasa Autotarotista Pero esto Pero esto que te hace Ella que te habla Si tú no la llamas Como tú me has dicho A mí Las cartas Hablan De cosas raras Que hace ella Para poner Estas pruebas Y las pruebas Nunca son buenas Porque tú también Cada tica Nadal Le puedes decir Bueno ¿Para qué me llamas? Porque si tú Si tú eres feliz Intimidando con otra Yo también estoy Intimidando con otra ¿Qué quieres que te diga? Para que veas Que se le cae La cortina De humo Que tiene ¿Vale? Hasta enseñar A ver Vamos a seguir Es que es una cosa Que no me entra Dentro de la cabeza Si tú no la llamas Que yo creo más En ti Que en nadie ¿Vale? A ti Nada Pues no Entiendo Esas locuras Que hace esta persona ¿Entiendes? Carina De verdad Que te lo digo De todo corazón Vamos a ir Vamos a ir Estoy apuntando los nombres, mis amores Para que después no tengan que volverse nunca, ¿vale? A ver Así que Katy Procura Procura no cogerle el teléfono A ver, dándole su misma medicina Qué es lo que siente ella, ¿vale? Tática, nada A ver, Mónica Espinosa Celé Tienes un gato fuera de la puerta Dígame Un gato fuera de la puerta La atrasto La atrasto Mira a ver si se está grabando bien Sí, sí Perfecto A ver, Mónica Espinosa Hola El Ariel del 94 Y yo del 82 La otra nos trabajó Se irán ellos ¿Qué pasará con nosotros? ¿Se arrepiente? Vale Vamos a ver Vamos a ver Mónica Espinosa Un general De Ariel Y tú Del 81 Ariel del 94 Y tú Del 82 Vamos a ver Mónica Espinosa Qué jovencita eres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A mí a veces me gusta trabajar mucho La cruz celta Porque a veces tres cartas dicen más que una tirada completa Pero bueno Una tirada completa Que dice a veces todo Las que hace Don Manuel son espectaculares A ver Vamos a ver Si la otra nos trabajó Y si sigue bien Ellos no están juntos Mónica Espinosa Y si están juntos Acabarán Uno, dos, tres, cuatro Cinco Jesús Seis Y siete La corte Esta mujer es súper mala Lo tiene estancado ¿Vale? Pero se arrepentirá Porque aquí está el boca abajo Como el emperador Esta mujer no tiene Mira la luna Si está trabajado No te preocupes Si me autorizas todo Yo le voy a hacer una limpia Te voy a hacer una limpia Mónica Espinosa A ti Y a Ariel Nada más ¿Vale? Y mira la ruptura de la relación Lo tiene un guía Lo tiene un guía con magia negra Y como ustedes saben Mónica Espinosa Mis limpiezas son totalmente gratuitas Son limpiezas de chacal ¿Vale? Venga un besito para ti Katy G Hola amores Lo que me digan de Paul Él es del 61 ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo me paga mi disabilidad? A ver Katy G Mi amor Vamos a ver Vamos a preguntar primero por Paul ¿Vale? Vamos a preguntar primero por Paul Porque Paul Es importante ¿Vale? Vamos a ver Cuando vuelve Las cartas son como una masita Así que Mónica Espinosa Te diré que ellos Están hoy ya Mal 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 A punto de separarse Si no están ya separados Katy G Hola amores Lo que me digan de Paul Es del marzo de 61 ¿Cuándo vuelve? Katy G Lo primero Los enamorados Carta magnífica El juicio Que es el del cielo ¿Vale? Y tú esperándole Precioso ¿Vale? Aquí vuelve Vuelve Porque vuelve El juicio Y la suma sacerdotisa Además estamos hablando Los enamorados El juicio del cielo Y la suma sacerdotisa ¿Vale? Aquí Él está dispuesto a venir ¿Vale? Katy G ¿Cuándo vuelve? Pues bueno Yo espero que rápido Vamos a ver la otra carta La fuerza Certeza De lo que se dice O sea que este hombre Tiene pensamiento De volver hacia ti ¿Vale? Katy G Tiene pensamiento De volver hacia ti Aquí monta Un logro Y una consecución Con muchas celebraciones De él hacia ti O sea Está enamorado ¿Vale? Ahora vamos a ver Cuándo te pagan Tu visibilidad Voy a coger La de normal A ver si me dicen Visibilidad Vamos a ver Si podemos dar En la fecha Salta Pues mira Aquí viene Algo Que tú esperas ¿Vale? No No creo que esta Disabilidad Tarde mucho Te pondrás contentísima No creo Tienes Dos cartas En la norma Muy buena Lo es Es para ti Si Vendrá Muy rápido Muy rápido En tiempo Tú has estado esperando Mucho tiempo Por esto ¿Vale? Y aquí me aparecen Las tres cartas Las tres hueñas La niña y tú ¿Entiendes? O sea Sobre cuestión Económica ¿Vale? Katy G Nos pueden hablar De miles de cosas ¿Entiendes? Pero sobre todo Algo Que te viene De entrada ¿Vale? Katy G Un besito Un besito Y lo de Paul Parece Que estás cambiando A ver El arte de vivir El arte de vivir ¿Será estable Mi relación Con Gabriel Libra Y Jessica Y Jessica A ver El arte de vivir Me acaba de preguntar ¿Será estable Mi relación Con Gabriel Libra Y Jessica Y Jessica ¿Vale? Y Jessica ¿Vale? 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 Vamos a ver Mira Aquí el camino Que se ha tomado Para esta relación Contigo Y Y Con Gabriel Libra ¿Vale? Aquí te aparece El parque Carta positiva Para el amor Uy La casa Aquí está Aparte de estable Será muy estable Porque él piensa Formar una familia Parque Casa Familia ¿Vale? La carta 20 De Norman Y la número 4 El arte de vivir Este hombre Te quiere Para formar Algo Libre Relación Amorosa Y normal ¿Vale? O sea Para una relación Súper estable ¿Vale? Vamos a seguir Apuntando A la gente Yo sé que tengo que parar A veces Pero no me queda Debo Pero eso es para que ustedes No se me quejen No se me quejen tanto De estar buscando Los nombres Y de todo eso ¿Vale? Vale Muy Capilosa Jatijen Lo que hace cada uno Verá lo suyo Y no Y no Y no tendrá problema A la hora De poner los nombres Ay Ay Que bonitas cartas Te salieron El arte de vivir Vas a verlo Pronto ¿Eh? Pero muy pronto A ver Y a ver Va a cambiar mucho No te preocupes Cariño A ver Michelle Michelle Luna Romero Hola Michelle Hermosa ¿Cómo ve Al Ingrato? Y yo Regresaremos pronto Cálculo de tiempo Lo ve con alguien más Arrastre Lo autorizo todo La adoro Ay Michelle Si lo veo con alguien Te lo digo cariño No tengo ningún problema No Al Ingrato lo veo Como que te van a llegar Noticias muy bonitas Muy bonitas ¿Eh? A pesar de los problemas Que han tenido ustedes Michelle Luna Romero Aquí Se ve La llave La felicidad La muerte Esta carta me encanta Además Vas a tener noticias ¿Vale? Cariño Porque Cuando Después de tantos problemas Una relación Tú misma Te vas a dar cuenta Que este ingrato Regresará más pronto De lo que tú Piensas El cálculo de tiempo No lo voy a dar Porque después La gente se quiere Se queja ¿Entiendes? Y el tarot A veces tiene tiempo O no tiene tiempo Y yo no voy a estar Con estos dolores De cabeza Yo creo que Con la llave Que es muy expresiva Es muy expresiva ¿Vale? Aquí te marca Alrededor Porque la llave Es un ángulo ¿Entiendes? Que tú tienes La sartén Por el mango ¿Vale? O sea que yo calculo Calculo Y a partir de A partir de De estos meses Porque La gente parece Que Que Ah, nuevo año Pero si siguen siendo Años y días ¿Lo ves? No creo No creo que Tarde mucho La cosa Vendrá Normalizada La templanza Carta bonita Y aquí lo tienes A ver ¿Vale? Vamos a decir Que por estos meses Que es lo que yo veo Que él tome Comunicación contigo ¿Vale? Michelle Luna Romero Maribel S Maribel S Hola Diga Como ve A mi ex Jelferson Vamos a ver Como te veo A tu ex Jelferson Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a verlo a él A ver como se encuentra A él ¿Vale? A ver como está A él Jelferson 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 Yo voy a mirártelo a él ¿Vale? Eh ¿Cómo va Jelferson? ¿Vale? Maribel S Uy Mira Estoy centrándome en él Fíjate Lo que le sale Está fatal Estás hablando De Jelferson Este hombre Está metido Un problema O dentro de poco Se meterá Un problema Mira Estamos centrados En Cómo está Él ¿Vale? Muy malas cartitas Cariño Aquí lo representa Él Está metido Un problema No sé Está mal Puede que tenga Algún tipo De problema Con algo Que tiene que ver Con la justicia O otra cosa Pero Él se ve muy mal ¿Vale? Me estás preguntando Y mira Las cartas Dan certeza De lo que yo digo ¿Vale? Ahora Vamos a ver Eh Uy Qué cartas tiene Por Dios Él sí piensa en ti Pero Como está la situación Ahora Maribelese Aquí veo Eh Qué feliz no es O sea Las primeras cartas Ya Nombran lo mal Que está Yo aquí Lo veo contigo Él te buscará Pero da tiempo A que Arregle Todo Todo Sus problemas ¿Vale? Cariño Todos sus problemas ¿Vale? Porque tienes Serios problemas Tú es Jelferson Cuando veo Estas cartas Se me ponen Los pelos de punto A ver Rebeca Díaz Hola Doña ¿El proceso? ¿Cómo va Con el desgraciado? Rebeca Díaz ¿Vale? 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 A ver, Rebeca Díaz, el proceso, ¿cómo vamos con el desgraciado? Muy bien, vamos a ver, porque hay que barajarle las pantitas. A ver, ¿cómo va el proceso? Aquí tú a la espera, ¿vale, cariño? Un besito para ti, Rebeca Díaz, te quiero mucho. Mira cómo va el proceso, los enamorados, Rebeca Díaz. Uy, esto está a punto de culminar. Hazle algún endulzamiento, Rebeca. No dejes de hacer, de ayudar en casa, ¿vale? Tú, la única que veo mal a ti es aquí, porque tú tienes muchos miedos, dudas, inseguridades de que esto no se produzca. Pero allá tú y tu mente, cuanto más pienses positivas, mejor va a ser para ti. Y aquí es la certeza de que este hombre vuelve. Y rápidamente, así que cuídate esos miedos, Rebeca Díaz, porque con los miedos no vas a llegar a nada, ¿vale? Se pueden tener miedos normales. Pero miedo, me ardiablo. A ver, voy a seguir poniendo los nombres para que no se me... A ver cómo va la grabación. Muy bien. Bueno, apareció Don Manuel. Hola. Hola, Don Manuel.